Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarla. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, y mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas, lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir, al menos, hasta las altas barandas. Dejadme subir, déjadme, hasta las verdes barandas. Barándales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hoja lata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime. ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde barata. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña.